El vino en un barco de nombre extranjero Lo encontré en el puerto un anochecer Cuando el blanco faro sobre los veleros Su beso de plata dejaba caer Era hermoso y rubio como la cerveza El brazo tatuado con un corazón En su voz amarga había la tristeza Doliente y cansada del bandoneón Y entre dos copas de agua ardiente Sobre el manchado mostrador Él fue contándome entre dientes La vieja historia de su amor Mira mi brazo tatuado Con este nombre de mujer Es el recuerdo de un pasado Que nunca más ha devolver Ella me quiso y me ha olvidado En cambio yo no la olvidé Y para siempre voy marcado Con este nombre de mujer Él se fue una tarde Con rumbo ignorado En el mismo barco que la conoció Pero entre sus labios Pero entre sus labios se dejó olvidado El beso de amante que la envenenó Errante lo busca por todos los puertos A los marineros pregunta por él Y nadie le dice si está vivo o muerto Y siguen su duda buscándolo fiel Y va sangrando lentamente De mostrador en mostrador Ante una copa de agua ardiente Donde se ahoga su dolor Mira tu nombre tatuado En la caricia de mi piel A fuego lento lo he marcado Y para siempre iré con él Quizá ya tú me has olvidado En cambio yo no te olvidé Y hasta que no te haya encontrado Sin descansar te buscaré Oh, any time shows away I wonder this time where she's gone I wonder if she's gone to say In the sunshine when she's gone And this house just ain't no And this house just ain't no And the time she goes away Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away No sunshine when she's gone And this house just ain't no And the time she goes away I wonder if it's worth it Yeah, dinner like calm And this house just ain't no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.